Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos, todo sirve por un natural Tu locaduría, ansieduría, solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Debes desgallando como siempre Luz en sus sonrisa, más que más Tan violencia como nieve Tu locaduría, ansieduría, solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y feliz Tanta pasión, tan poseería Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Después de todo, quiero decirte que no Sabes que en el cielo, es un único no dentro Y ahora es que me encuentro, que sin ti no soy nada El único no es, el único no es El único no es, el único no es No vuelve Quieres sentir la vida, se me va No vuelve Quieres sentir la vida, se me va Quieres sentir la vida, se me va Oh vuelve Nadie ocupa la tuya Sobre tantas pasiones sin estar Sin papas, un minuto sin pensar Y si un día a vida lentamente Se me va No vuelve